Música Pasamos ahora a informaciones de última hora ocurridas aquí en la Universidad de Costa Rica. El paro de labores de 400 funcionarios del Programa de Asistencia Integral en Salud, país, que administran los EVAIS en los cantones de Curridabat, Montedioca y la Unión, podría continuar, ya que sus representantes y el CINDEU rompieron el diálogo con la rectoría. Recurriremos a la Presidenta de la República para pedirle que tome medidas extraordinarias para un importante número de trabajadores y sus familias que quedarán cesantes a partir del 14 de febrero del año entrante. Por su parte, los representantes de los EVAIS y el CINDEU, que están apostados frente a la rectoría desde hace una semana, destacan su incertidumbre laboral, pues tienen nombramientos temporales interinos hasta el 14 de febrero del 2014, cuando vence el convenio entre la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social para administrar esos centros de atención en salud. La esperanza nuestra es que esto salga bien, que salga humo blanco para los trabajadores y que se les garantice a ellos que puedan continuar con sus condiciones laborales, ya sea aquí en la universidad, que ellos son trabajadores de la universidad y sienten que el rector tiene que solucionarles esta situación. La rectoría desea reabrir el diálogo entre las partes, ya que la propia Universidad de Costa Rica ha hecho esfuerzos para reincorporar el 10% de los trabajadores de los EVAIS. G suppose la primera discapacidad de los libros de la Caja Book tame, si sliparstep es mal, traje las cuales las llaves que traje del equipo esp repository y aquí en su cap solely, pues tienen una nueva deuda a los trabajadores de la zona que se muestran con el enfadimiento de la Caja��ica y las reglas de la Caja Bajorna. CC por Antarctica Films Argentina